¡Arriba! 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 Sigo entre tu sueño mágico Sigo entre tu sueño Sigo entre tu sueño mágico Sigo entre tu sueño Sigo entre tu sueño La juventud se me desea Sigo entre tu sueño Vuelve en tu caer Sigo entre tu sueño mágico No me cuesta Sigo entre tu sueño ¡Arriba! 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 ¡Arriba!